que tal mis estimados cracks como están yo soy el vecino y le doy vamos a ver un tutorial bastante bastante chulo en el cual aprenderemos un caño maravilloso en el cual humillaremos a nuestro rival y lo dejaremos con la boca abierta no olviden amigos regalarnos ese poderoso like si quieren que sigamos con esta sección si quieren aprender más túneles más caños más regates espectaculares al estilo de los titanes y bueno crack sin más por agregar empecemos con este tutorial antes de empezar con este tutorial quiero recordarles que este caño es un poco complicado de hacerlo así que amigos no olviden poner en práctica cada paso a detalle que les doy para que así les resulte más fácil de hacerlo como primer paso vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual consiste en que vamos a tener el balón estático en el piso vamos a hacerlo hacia atrás con la suela de nuestra pierna dominante y de inmediato vamos a frenarlo con la parte externa de nuestro mismo pie dominante de la siguiente manera este ejercicio quiero que lo practiquen varias veces para que lo tengan de la manera perfecta ya que si no lo hacen de la forma correcta el movimiento se ve muy feo o te puedes llegar a lastimar como segundo paso ahora vamos a mover el balón hacia el frente y de inmediato vamos a meterle una pequeña bicicleta hacia afuera con nuestra pierna no dominante con el balón en curso ahora vamos a frenar el balón con la suela de nuestra pierna dominante y vamos a hacer dos pequeños movimientos al mismo tiempo el primero es que vamos a dar un pequeño salto con nuestra pierna de apoyo hacia el frente que en mi caso es la pierna izquierda y como segundo movimiento al mismo tiempo del brinquito ahora vamos a pasar el balón de la suela de nuestra pierna dominante hacia atrás y lo vamos a frenar con la parte interna de nuestra misma pierna dominante ya por último amigos teniendo el balón en la parte interna ahora vamos a recorrer ese baloncito entre las piernas del oponente que se encuentra a un lado y lo vamos a rematar con un poderoso caño como pudieron ver amigos para este pana es indispensable que tengamos al rival a un lado en mi caso como yo soy derecho el rival tiene que estar a la izquierda pero si tú eres zurdo el rival tiene que estar a la derecha también es indispensable que se haga por las bandas ya que en este lado del campo es más fácil de que el rival caiga y lo sorprendamos con este bellísimo túnel y lo sorprendemos con este Y amigos espero les haya gustado y servido este video No olviden ponerlo en práctica en sus partidos para que se puedan coronar como lo usamos en el fútbol No olvides también comentar en la parte de abajo que te pareció este video Y de que otro tema quieres que hablemos en un próximo video referente al fútbol o freestyle Y si tu eres nuevo por este canal o andas de pasada no olvides suscribirte a este bonito canal Para que aprendas muchos skills y activar esta poderosa campanita Para que Youtube te notifique cada vez que subimos nuevo video Y lamentablemente amigos hasta aquí ha acabado este tutorial Pero al ultimo lo vamos a dejar con mas regates para que puedas aprenderlos de forma sencilla Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Suscríbete!